La voz inconfundible y emblemática de David el Negro Guerrero se apagó la madrugada de un jueves de un 29 de octubre de 2009. Durante su trayectoria por las ondas gercianas de Radio Universidad de Guadalajara, dejó huella en programas como el fonógrafo, la cuenta de los guías, la hora del jefe y los sueños del éter. Incluso llegó a conducir la primera emisión de noticias en Radio Universidad. La muerte no me asusta, lo que temo es caer preso, no es nada aconsejable estar en manos de los lobos y para lobos nadie como mis hermanos.